¡Ánimo! ¡A bailar todos! ¡Ánimo, Chuy! ¡Vente, Paolo! ¡Rico! ¡Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita! Está cayendo de buena porque ya está madurita. ¡Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita! Está cayendo de buena porque ya está madurita. ¡Rico! Quisiera saber qué comes, aunque te pones güerita. Estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Porque con esas caderas y con esas cinturitas te estás cayendo de buena, mamacita. Te estás cayendo de buena, mamacita. Eres todo un porro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar y un agazajo. Eres todo un porro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar y un agazajo. ¡Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita! Está cayendo de buena porque ya está madurita. ¡Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita! Te está cayendo de buena porque ya está madurita. ¡Rico! Quisiera saber qué comes, aunque te pones güerita. Que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Porque con esas caderas y con esas cinturitas te estás cayendo de buena, mamacita. Te estás cayendo de buena, mamacita. Eres todo un porro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar y un agazajo. Eres todo un coro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar y un agazajo. ¡Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita! ¡Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana para toda mi gente! ¡Toma! ¡Rica!